¡Suscríbete al canal! 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 ¡No mames! ¡Vamos a cambiar a Hammerbrook! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A dónde? ¿Dónde? 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 ¡Uh! ¡No mames, carajo! Salieron por atrás y el otro penejo no hizo nada. Pura escabadora. Ya tenemos la Hammerburs. Ok, hay un pendejo acá arriba. ¡Ay! Ahí hay escabadora, ahí hay escabadora. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con ese lag? ¡Qué raro estuvo ese salto! ¡Ay no mames! ¿Por qué me trabé ahí? ¡No mames! ¡Cómo te... ¡Ay no puedo creer! ¡No mames! ¡Qué rastrisa nos dieron acá! ¡Qué mierda! ¡Qué raro recortada aquí! ¡Mames! ¡Puta madre! Estaban cambiando bien el lugar. ¡Qué cagadas son esas! Bueno... Vamos con la... Tercera y última ronda ya que vamos empatados unos-unos. Estamos en segundo lugar. A ver si remontamos y logramos obtener que sea la victoria. A ver... Y voy directo a... A la... A la Digger. A la Topo. ¡No mames! Yo empecé a no tirar a... ¿Dónde perra? Ahí está. Ya me llevé a dos. Tenemos Digger. Perfecto. Las ranas ya las tienen. Así que voy a llevarme esta que está acá. Así sale mi truco que siempre lo hacía. No. No salió. O sea, me la llevé. Vamos, vamos. ¡Gárrala, gárrala, gárrala! ¡Gárrala, chingada madre! ¡Gárrala! ¡No mames! ¡Ese tarrazo es un chingo! ¡Uf! ¡No, güey! Llegó por arriba. ¡Ah, buena! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Qué parote! ¡Uh! Me llegó un bot. Ahí me agarró granadas otra vez. Y fue el mismo... El mismo que nos las aplicó, güey. ¿Dónde, brother? Necesito que me ayudes. ¡Ah, qué joder me haces puta recortada, güey. Ese es pendejo, güey. ¡Qué puto, güey! Me llevé a que hacer este cabrón, güey. ¡Mames, eran tres contra mí, güey! Este güey no pudo matar el que estaba atrás. ¡Mames, a ver! A ver si hay otra vez Jigger. Es que no, no puedo creer que sea un poquito lento en las acciones que hace este muñeco. Muerto. Ahí está todo tuyo, todo tuyo. Ahí está. Verga, creo que hay un pendejo arriba. ¡No, mames! Ahí está. ¡No, mames! ¡Qué mierda! Estoy disparando. Maldito recortero. No, mames. Si le estoy dando en su puta jeta con la escopeta y no puedo creer que no lo haya matado. A ver, va a ser una locura, pero... El que no arriesga no hace nada. Nada. Muerto. ¿La ganamos ya? ¡Qué bien! Pensé que no la íbamos a ganar. Y quedamos en primero. Bueno, no van a jugar valioso, pero quedamos en primero. ¡Qué buena partida! ¡Qué buena partida! Bueno, ya saben que si les gustó el video, pueden darme su like, comentarme qué tal les ha parecido el gameplay. Suscribirte si eres nuevo en el canal. Activar la campanita para que estés atento a todos mis videos. Próximamente estaré compartiéndoles. Y bueno, pues agradecerles de antemano todo el apoyo que me han dado hasta ahora. Ya llevamos creo que 314 suscriptores. Y pues vamos a tratar de esforzarnos para ir por más y hacer crecer más este canal. Bueno, no me queda más que despedirme y decirles que yo soy Viu Rockstar. Y nos vemos en live. ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!